Cuba, te extraño, te quiero, te llevo en mi corazón Vengo de una isla tan especial, donde sufrir y no expresarse en la vida real Donde el único adiciente es cruzar el mar, no es suficiente para olvidar Vengo de una isla tan especial, donde sufrir y no expresarse en la vida real Donde el único adiciente es cruzar el mar, no es suficiente para olvidar 1994, salí en Barça de mi tierra cuando apenas un chamaco No sabía lo que me esperaba, pero tenía mi mente bien clara Dejar el comunismo que nada me daba, dejar el comunismo que nada me daba Aún recuerdo la tarde mi madre me despedía, que la virgen te proteja Hijo mío me decía, mientras lágrimas brotaban y en su rostro corría Yo pretendía ser fuerte, mas no lo lograba Un nudo en la garganta, respirar no me dejaba Esto sigo ocultando el momento, llegando la mente procesando Y el corazón llorando Dos de la mañana nos hicimos a la mar, después de cuatro días de tanto remar A la base de Guantánamo logré llegar Pasaba el tiempo y allí seguía Pasaban cosas por mi mente, pero sabía Que aquello eterno no sería, que al final de la jornada todo se aclararía Después de nueve meses llegó el instante, donde mi vida cambiaría de cubano emigrante Dolor en mi pecho, pero de alegría de ver a la familia que perdí un día Cuba, te extraño, te quiero, te llevo en mi corazón Cuba, te extraño, te quiero, te llevo en mi corazón Vengo de una isla tan especial, donde sufrir y no expresarse en la vida real Donde el único aliciente es cruzar el mar No es suficiente para olvidar Vengo de una isla tan especial, donde sufrir y no expresarse en la vida real Donde el único aliciente es cruzar el mar No es suficiente para olvidar 1994, un año de alegría, también de malo rato, aún después de tantos años, mi mente sola vuela, cruce más 90 millas y se acomode en la acera, la misma donde me sentaba con mis panas. Hablar de fantasía, pa' alimentar las ganas, de vivir en un futuro que parece imposible, salir de un presente que ya era irresistible, a veces me pregunto por qué tanto sufrimiento, y era lo que no tengo, pues gozar el momento, que mi Cuba sea libre y gritarlo a los cuatro vientos. ¡Viva el Cuba libre! No existe diferencia entre una balsa y un avión, al final estamos juntos en la misma situación, lejos de una isla que vive en el corazón, lejos de una isla que vive en el corazón. Esta es mi vivencia, pero como la es mía, también la es de muchísimos cubanos que sufrimos. Por vivir lejos de nuestra isla, sufre y llora, ella es poeta y en flow. Cuba, te extraño, te quiero, te llevo en mi corazón. Cuba, te extraño, te quiero, te llevo en mi corazón.